Toda la visita del presidente Morales a Alemania nos ha permitido ver un momento que ha sido de color, pero desagradable para el presidente, cuando le estaban hablando y él se colocaba el auricular de traducción. No se percató entonces que le estaban hablando en español. Así ocurrieron los hijos. Tengo entendido que ha tenido una agenda bastante llena en el día de hoy. Ha visitado el... ¿Necesita traducción al alemán? Ha visitado la Cámara de Diputados de Berlín, un encuentro con la canciller. Presidente Evo, ¿qué le parece ese... cómo ve ese incidente en Viena en 2013 retrospectivamente? ¿Cómo ve este lo que ha sucedido en Viena hace dos años retrospectivamente? ¿Qué diría yo?